Hola, soy Debbie Pérez Coffburn. Soy Soul Leader con Soul Naturals. Llevo 7 años con Soul. No me arrepiento ni un momento de haber dejado un empleo de 24 años para empezar mi propio negocio. Lógico, me dio terror al principio. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Se me hizo un poquito difícil poder desarrollar cosas que para mí fuesen natural y que me ayudaran a desarrollar mi capacidad como líder. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de hacer este negocio es depender de la ayuda que está a tu disposición. Por eso quiero decir videos que hace la compañía, que se pueden compartir, tener muestras siempre para compartir con la gente, hablar, tener una buena sonrisa. Todas esas cosas eran muy naturales para mí y supe cómo buscarlas ahora. Desarrollar talentos como un buen líder. Eso me tardó un poquito porque venía ya con la tendencia o el pensamiento de que yo era una corporativa por 25 años. Fui maestra también en Puerto Rico por muchos años. Entonces la parte de poder compartir soul con la gente no me era difícil, pero sí me era difícil aprender a ser buen líder. Una de las cosas que aprendí rápidamente fue trabajar a la mano, verdad, con mis líderes con quien yo elegí trabajar y trabajar junto con ellos. No ponerme adelante ni ponerme detrás, pero trabajar a un nivel con cada uno de mis miembros de mi grupo. Y eso para mí fue muy importante al principio. Les voy a contar que lo primero que hice, aun cuando no sabía muy bien cómo ser buen líder, lo primero que hice fue compartir el producto y compartir mi experiencia con el producto. Para mí eso fue maravilloso porque para la gente que me conocía sabía que yo tenía un problema serio con estrés, artritis y cómo eso se había manifestado en mi cuerpo. Entonces, lógico, cuando empecé a usar el producto de soul y vi esos cambios en mí, pues la gente los pudo ver y yo compartir mi historia. Entonces vemos que compartir nuestra historia es muy importante. Es el primer paso que tenemos que hacer. Lo segundo que hice como líder en Soul Naturals fue poder invitar a miembros de mi grupo a que vinieron conmigo a la convención nacional, a la primera convención nacional que yo asistí de soul. Y fue en New Orleans y pude traer 10 personas a esa convención y me sentí tan alegre. Y ellos también estaban muy alegres de estar en la convención. Así que siempre es importante invitar a su gente a los eventos y traer a la gente a un evento como este, que es un evento virtual, es aún más fácil, ¿verdad? Entonces a todos debemos tener a nuestros líderes y amigos compartiendo con nosotros durante esta convención. La tercera cosa que aprendí que a mí me dio éxito y que vi inmediatamente dar éxito en mi grupo, muy particular, ustedes conocen miembros de mi grupo que han obtenido un éxito increíble en los últimos dos años, es desarrollar un sistema. Y para nosotros tener un sistema es lo más importante. Capacitar a su gente es bueno, pero uno se cansa si tiene que estar haciendo la misma cosa con diferentes personas 20 veces al día. Entonces es mucho más fácil tener algo a la mano que te pueda ayudar para nosotros. Eso fue el desarrollo de un brochure, un volante que tenemos donde ofrecemos un programa de cuatro meses que puede mejorar tu salud. Eso para nosotros nos dio mucho éxito. Tal vez tú tengas algo que hagas con tu grupo ya, pero si no tienes algo, sería bueno considerar que debemos tener un sistema. Un sistema nos va a mantener organizados, nos va a mantener conciso, también nos mantiene bien enfocados en lo que es el mensaje de soul. El mensaje de soul es que podemos mejorar la mente y el cuerpo y podemos ver esos resultados rápidamente, en una manera muy eficaz, utilizando menos productos. Entonces eso a lo largo le gusta a la gente porque les va a ahorrar tiempo y dinero. Así que le he compartido tres tips que para mí fueron muy importantes para desarrollar mi negocio. Primero, primero, primero compartir tu historia. Segundo, traer a tu gente a los eventos y tercero, tener un sistema. Por último, quiero decirles que, bueno, es importante, ¿verdad? Tener esa comunicación con su gente. Nosotros en este negocio, porque este es un negocio, nosotros somos profesionales de mercadeo en red y lo más importante es que nosotros veamos ese cambio en nosotros. Este es una profesión. Nosotros elegimos ser parte de la profesión de los que participan en negocio en red. Entonces somos profesionales de negocio en red que compartimos un mensaje de salud ayudando a la gente a mejorar su salud en cuatro meses con el uso de productos adaptógenos, de hierbas adaptógenas. Entonces, acostúmbrense ya a tener una respuesta a la pregunta, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú a diario? ¿A qué te dedicas? ¿En dónde trabajas? Y nunca digas la palabra trabajo porque el trabajo a nadie le gusta. Si es trabajo, nos causa a veces tristeza o incomodidad. Pero si podemos decir con una sonrisa en la cara, yo soy una profesional de mercadeo en red. Represento una compañía que a través de uso de hierbas adaptógenas hemos visto en nuestro grupo estos cambios. Hemos visto mujeres que han tenido quistes, que no han tenido que utilizar ya la cirugía para quitar los quistes. O hemos visto casos de una señora que a los 72 años mantuvo diálisis por cinco años utilizando nuestros productos y a lo largo de los cinco años pudo dejar de usar la diálisis. Esas son las experiencias que nosotros debemos estar conociendo. Debemos tener ya algo preparado, practicado, que podamos decir con confianza cuando compartimos Soul Naturals. Así que cuatro cosas le hemos compartido hoy día que para nosotros y para nuestro grupo han sido de gran éxito, de veras gran éxito. Ustedes van a buscar lo que sea más cómodo para ustedes, pero yo les recomiendo definitivamente esas cuatro cosas. Si tienen la oportunidad de invitar a alguien a un evento, puede ser la convención, puede ser un evento M2 virtualmente, porque con estos días de COVID, pues no podemos hacer una reunión en vivo a menos que sea con personas ya conocidas. Pero debemos estar invitando a la gente a los eventos. Debemos estar compartiendo la historia nuestra o la historia de nuestro grupo. Debemos tener un sistema y debemos tener ya algo preparado para contestar la pregunta de oro. ¿A qué te dedicas? O cuando alguien te pregunte dónde trabajas, puedas decir, yo no trabajo, pero me dedico a... Y ahí poder compartir con una alegría lo que es lo que tú haces. Entonces, amigos, ha sido un placer para mí, realmente un verdadero honor poder compartir con ustedes algunas de las cosas que yo he visto en mi grupo, que han dado éxito, que dan buenos resultados. Soy una amante de la salud natural. Amo Soul Naturals porque en mi vida he visto cambios personales, emocionales, físicos y también financieros. A mí lo que me da alegría de compartir Soul es porque es un negocio de mercadeo en red. Y el negocio de mercadeo en red hoy día es lo máximo. Antes, la gente nos miraba y decía, uff, ¿por qué haces eso? Pues, ¿sabes qué, amigos? Durante esta época donde nadie ha trabajado, mi grupo ha crecido más de 100%. Entonces, hemos visto personas ahora disfrutando de la libertad financiera y la libertad personal para disfrutar con su familia y poder hacerlo todo desde la tranquilidad de su hogar, trabajar desde su casa. Entonces, lo que tenemos en la mano es oro, es precioso. Soul es una maravilla. No hay otra compañía como ella ahorita mismo en el mercado que ofrezca suplementos con hierbas adaptógenas que sean tan eficaces a un precio bueno y que te den tan buen resultado y que te puedan ofrecer tu libertad financiera como tu libertad personal. Entonces, espero que esto les haya ayudado, que les sirva, que saquen provecho de este mensaje. Estoy muy agradecida de haberlo compartido con ustedes. Es de nuevo un honor poder ser parte de Soul Naturals.